Corte informativo Notimex La Conferencia Nacional de Gobernadores respaldó el llamado del presidente Enrique Peña Nieto a la civilidad, el orden y la paz. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, condicionó la reanudación del diálogo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia a la liberación inmediata del general Rubén Alzate, una civil y tres militares. Alfredo Beltrán Leiva compareció ante un juez federal estadounidense a menos de 48 horas de haber sido extraditado de México a Estados Unidos para enfrentar acusaciones de asociación delictuosa y narcotráfico. El dirigente nacional del PRD, Carlos Navarrete, invitó al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a reunirse para valorar su propuesta en el Consejo Nacional de este partido. El Sistema Nacional de Protección Civil informó que el ingreso de humedad del Océano Pacífico generará lluvias de ligeras a moderadas en el centro occidente y sur del país. La mexicana María del Rosario Espinosa se coronó bicampeona centroamericana en la final de la categoría de menos de 73 kilogramos del Taekwondo, de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014. Después de presentarse en México y en el sur de Estados Unidos, la exposición de la pintora mexicana Sandra Pani, de Ser Árbol, podrá visitarse en Berlín. Notimex. Comunicación global.